Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Y ya no sentir tu paz Y ya no sentir tu paz No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo Más te quisiera Y seguí entregándote Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste De mi suerte Me sentí morir Al ver Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir Por ti amado Y sabrás que todo Me tenías No me diste el daño Lo que decías Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado El pecho destrozado Este es para mí Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por ti volado Por qué Por qué tuvo que ser así A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo Por qué me matas Siempre que me miras Por qué llevaste al fondo Así mi vida Si yo nunca te dañé Nunca Nunca Como tú lo has hecho Hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi volado Tan esperado Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado A una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy O te vas Llevo Con tristeza en mi espalda En mi espalda Tu desdicha Tu desdicha Sosteniendo lo poco que se salvó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy O te vas Música 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 Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Música Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mi te gustó Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame 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 Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame 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 Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar por ti, por ti Preguntándome dónde estarás, miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, ya no estás Qué duro es llorar, llorar, sí Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Para la ventana Que no hay más mañanas 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 Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Te hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti volado Yse amor por mí tan esperado Yse amor por mí tan esperado Yse amor por mí tan esperado Vives Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Yse amor por mí tan esperado Creo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas O me voy o también Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame Yo dígale a que te ame, como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó, inventame Y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame Y obligale a que te ame, como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó, inventame Y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventame, inventa lo que un día pudimos ser Enventame, inventa lo que un día pudimos ser Feeling lost in the moment Trying to find my way I'm searching for a connection Something to make me stay I'm searching for a connection I'm searching for a connection I'm searching for a connection Gracias por ver el video. 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 No sé por qué no fuiste sincera. Dejaste que yo más te quisiera. Y seguí entregándote todo el corazón para que en mí tuvieras amor y comprensión. Cuando todo era...